Y es así, como ayer decías que iba a ser, la vida es tan simple ahora, sin tenerte. Y sigo así, palabras que me desnudan, me envuelven tanto las dudas, la historia siempre continúa. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar. No puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. No sé luchar, si no estás. Y es así, yo ya no creo en milagros, si tú no estás a mi lado. Soy un velero en el mar del pasado, y sigo así. Un soñador sin noches, un alma sin destino, que paga por sus errores. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar. Y no puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. No sé vivir, si no estás. No sé vivir, si no estás a mi lado. Contigo aquí, el mundo me abre sus brazos, el tiempo gira despacio.